Siento gran preocupación por los antartes de moda Piensan que esto es una broma, el arte de improvisar No se vayan a engañar, los libros siempre lo dicen Sonero es aquel que canta, con ritmo, gusto y sabor Nos reta suerte el melao y se entrega al bailador Nos reta suerte el melao y se entrega al bailador ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros ya van a volver Yo me pregunto dónde estarán esos soneros famosos Que ayer hicieron historia con sus momentos gloriosos ¿Dónde estarán? ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros ya van a volver Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Aquí les canta Marciales Turis Representando la nueva generación ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros ya van a volver Cuando llegarán, cuando volverán Esos soneros que un día pongan al mundo a gozar ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros ya van a volver Unos se han ido y otros ya van a volver Óyeme cantar que yo te invito al soleo Ven conmigo junto a mí con teoría y solfeo Óyeme cantar que yo te invito al soleo Para aquellos que cantan con el librito Señores yo no le creo Óyeme cantar que yo te invito al soleo Ey, óyeme, óyeme que la rumba está llamando Vamos todos vacilando Oye, óyeme cantar que yo te invito al soleo 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 Vete el sabor callejero Que yo te invito al soleo Ven y aprende bien de los buenos Que yo te invito al soleo El verdadero sonero nos reta a cantar, sonar de los huevos Que yo te invito al sonero Qué bonito es el cantar cuando el canto es compartido Que yo te invito al sonero Nos entregamos al bailador que es nuestro mejor testigo Que yo te invito al sonero Ya me escuchaste sonero Óyeme cantar, que yo te invito al sonero Que yo te invito al sonero